El líder comunal de la urbanización Peñaranda del municipio de Tuluá hace un llamado a los entes encargados para que se haga un relleno o pavimentación de la cancha que está ubicada frente al polideportivo, ya que en tiempos de lluvia se emposa el agua trayendo consigo proliferaciones de insectos y animales. Sí, nosotros desde que asumimos la Junta de Acción Comunal y este es un problema heredado en el tiempo que no se ha dado una solución, en épocas de invierno hemos tenido muchos problemas con esta zona verde, ahora que se acerca la nueva ola invernal que ya el IDEAM informó, estamos los habitantes muy preocupados por esa situación, dado que llueve y se nos inunda la zona verde. Desde hace un tiempo los habitantes de la urbanización Peñaranda han enviado derechos de petición para una pronta solución de este problema, lo que ahora preocupa es la ola invernal que viene para este sector del departamento, de igual modo se les dificulta a los jóvenes para realizar sus actividades deportivas. Máxime que también puede inundarse sus casas, cierto, y le hemos pedido a la administración municipal que atienda el requerimiento de la comunidad para ver de qué manera podemos nosotros resolver el problema que tenemos de inundación en la zona. A ver, ellos nos han enviado respuestas a las cartas que hemos enviado, a los requerimientos que hemos hecho y en este momento se hizo la evaluación de un equipo técnico profesionales para que puedan mirar qué solución concreta se les puede dar. Además, esta situación ha ocasionado enfermedades especialmente menores de edad. Pues aquí tenemos siempre muchos problemas porque apenas cae un aguacero se nos inunda esa cancha y ya cuando comienza a secarse, eso demora días ahí para secarse, comienzan ya los zancudos, ya los niños comienzan a meterse a ese pantano y se complica todo porque pues tampoco pueden jugar los niños. Gracias.